Aquí en el Pascual Guerrero, desde niño soñaba siempre con estar en este estadio donde venía yo a ver el América y el Deportivo Cali y hoy quiero mandar un caluroso saludo a todas las personas que me están escuchando y decirles que este CaliFit 2017 fue increíble, fue impactante invitarlos al nuevo CaliFit 2018 donde estamos empezando mañana mismo con la construcción de este gran evento así que mis amigos, este es el gran Pascual Guerrero de Cali y los espero a ustedes el próximo año